Buen día, por parte de la comisaría de Gómez Farías Jalisco, se les hace la atenta invitación en estas fechas de vacaciones. Si vas a viajar, asegura bien tu domicilio, cerrando bien puertas y ventanas y resguardando tus bienes. Si vas a manejar, no lo hagas bajo los influjos del alcohol u otras sustancias. Cuida tu familia. Coordínate entre vecinos y familiares. Ante cualquier situación sospechosa, llama al número de la comisaría 341-433-0010 o al 911. Buenas tardes. Las recomendaciones para estas vacaciones de Semana Santa de aquí de la Unidad de Protección Civil Gómez Farías es que en tu hogar dejes las tomas de gas cerradas, no dejes veladoras prendidas, electrodomésticos desconectados. Para cualquier siniestro, puedes llamar a los teléfonos 341-433-0043 o al 911. Cuando salgas a carretera, revisa tu vehículo que se encuentra en buenas condiciones, revisa que traigas llanta de refracción, un gato para poder hacer un cambio en caso de alguna ponchadura en la carretera y cualquier siniestro que encuentres en la carretera, puedes reportarlo al 911. En estas vacaciones de Semana Santa, si van a viajar a la playa, recuerden seguir las instrucciones de los guardavidas que se encuentran ahí o las autoridades que se encuentren. Recuerda informarte sobre las banderas, lo que significan, si llevas niños menores, recuerda estarlos vigilando y no perderlos de vista en todo momento. Si vas a viajar a las albercas, ir al centro acuático, recuerda no correr por las orillas, seguir las indicaciones de los que se encuentran ahí de las autoridades, recuerda no beber bebidas alcohólicas y si vas a consumir comida, guarda un tiempo de reposo. Y en todo momento, recuerda cuidar a tu familia. ¡Gracias!